Le roban el carro al Kike Cui, y lo peor del caso es que, o sea, lo que más me sorprende son los comentarios de la gente que pone como que Ay, no dijo que tiene plata, ay, que se compre otro, cosas así bien fuertes como, como que, ah, ¿para qué andas diciendo que tienes plata? o cosas así O sea, como que la gente se alegrara literal de que le hayan robado, cosas así, no sé, no entiendo cómo son a veces algunas personas Y sí, dijo que tenía plata, porque es que en realidad la tiene, pero la tiene producto de que se ha sacado el aire, de que ha estado grava y grava y grava y sube y sube y sube videos Es un trabajo larguísimo, lleva años probablemente haciendo eso No creo que porque haya dicho, ay, yo sí, plata sí tengo, o sea, no sé, Diosito le castiga, o ahí está, por cosas así Sino que la inseguridad del país está fuerte, fuerte, si a mí me robaron hace, qué, unos, un par de meses me robaron, igual me rompieron el vidrio del carro y fue así Lo mismo, el otro día me subo en un taxi y un señor me dice, sí, le digo, ¿por qué tiene la reja acá? Una reja, sí, de fierro, fierro, ahí, y me subo adelante y le digo, ¿por qué tiene la reja acá? Y me dice, es que hace un año, hace menos de un año me robaron y ni siquiera me dijeron, como que pase todo lo que tenga Yo no puse ni resistencia, solo cogieron y me apuñalaron la pierna, luego se me vinieron otros dos atrás y me apuñalaron el brazo Una chica le había apuñalado la pierna al lado de él y otros manes atrás le apuñalan el brazo Me sube el otro día en otro taxi y el señor me dice, no adelante, no adelante, por favor Estaba con mi mamá y mi hermana y le decimos, ¿y por qué no adelante? Es que estamos aquí atrás de incómodos los tres Me dice, no, es que me robaron también una señora con un bebé, me dice, mete hacia esta calle, me meto a esa calle Y me han estado esperando, me roban el carro, o sea, la situación es más de inseguridad que de decir O sea, como que alegrarse, creo que nos puede pasar a todos y de hecho muchos ya estamos sufriendo esas consecuencias De toda la inseguridad que está sufriendo el país en general, no es como para que nos alegremos por la desgracia ajena Qué comentarios más, sin sentido la verdad